Lo decíamos, querido Raúl, y nos preocupa, ¿qué va a pasar de acá a los próximos años? Pero digo, yendo al corto plano, ¿qué va a pasar de acá a las elecciones? El presidente de la nación, ya lo ha dicho, no va a jugar, Macri no va a jugar, Cristina no va a jugar hasta ahora, ponele un signo de interrogación, porque mañana jueves, en un acto, algo va a decir. Todo apunta a que jugaría en la provincia de Buenos Aires como senadora, candidata al Senado, veremos, es muy probable que esto ocurra. Algunos guardan la esperanza de que sea candidata a presidenta por el frente de todos, algo bastante improbable, pero en este país extraño, todo es posible. Cosas que nos acostumbramos, porque no pasa en los países normales, si vos sos presidente, no jugás en el Senado. Esto no pasa. No es normal. Realmente no es normal. Cuando llegás a la máxima magistratura, después te retirás y sos un consultor. Simplemente. Esto pasa en los países lógicos. Nosotros no somos lógicos. Hemos llegado... Yo recordaba en la época de Macri, que estaba en el Senado Gabriela Michetti. Fíjate, Gabriela Michetti estaba como presidenta del Senado, por ser vicepresidenta de la nación, y en el Senado estaba Carlos Menem, estaba Adolfo Rodríguez Sá, y estaba Cristina Fernández de Kirchner. Había tres presidentes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se acuerda que Néstor fue diputado? Y Néstor fue diputado. Néstor. Muy loco. Situaciones. Pero vuelvo a la coyuntura de este momento. El presidente se ha bajado, y yo te lo vengo diciendo, falta mucho para las elecciones. Falta mucho. Necesitamos ante semejante crisis, con un dólar que en cinco minutos va a llegar a los 500 pesos, y no sé cómo termina esta historia, porque nadie te lo sabe explicar. Es tan desesperante este país que nadie te puede dar un panorama de la magnitud del cimbronazo que se viene. Pero el cimbronazo se viene. Que uno pretendería, como ciudadano, tener al presidente en retirada, atento y ocupado en las cuestiones del país, para entregar el país lo mejor posible. El presidente no pierde oportunidad para el papelón y el descrédito. Ayer, en una entrevista, su frase más importante fue, mientras lloraba y muqueaba, fue, si hace una película de mi vida, yo quiero que el actor que interprete Alberto Fernández sea Robert De Niro. Y vos te quedás mirando, y vos decís, ¿en serio, presidente? Mire, no lo quiero ofender. No va a pasar, o sea, no, no. Hollywood no va a ser una película sobre su vida. Pero, perdón la falta de respeto, el cine de barrio de Villa Crespo tampoco. O sea, a Robert De Niro le importa bastante poco hacer de Alberto Fernández. Y además, ¿cuál sería la trama de la película? Un drama. Pero para decir semejante pavada, en un programa de Mexur-Tisbrea, se tomó el helicóptero y lo aterrizó en caballito. Algunos calculan que ese viajecito salió como 10 paños. Vaya en auto, presidente, ya está. No estábamos bien para estupideces. O sea, en serio. En serio. Vuelvo a esto que venimos charlando en la trinchera hace tanto tiempo. Estamos tan golpeados, nos han golpeado tanto, que ante pavadas como esta, no protestamos. Vuelvo a decir, ¿qué querés? ¿Qué vas a pretendés? Si ya sabés cómo son. Si ya sabés. Nosotros nos fumamos que Grabois esta mañana diga, si gana mi ley, mi ley va a convertir a Argentina en Venezuela, pero si gano yo, Grabois. Si llego a la presidencia, Grabois. Entonces, voy a convertir este país en Noruega. Y vos decís, callate, pibes, en serio. De verdad. Y nos bancamos. Y tantas cosas más. Y tantas, y tantas, y tantas, y tantas. Mientras ellos están en el Palacio de Versalles, en Ciudadela, un veterano de Malvina mató a un chorro que estaba por los techos. Porque estaba entrando a afanar a las casas. Y el tipo terminó en Cannes. Y ahora están viendo si el tipo, si el pobre veterano, héroe de Malvinas, tenía alarma legal, la tenían condiciones, y la tenían los papeles. Lo estaban afanando. La gente está atrincherada, aguardando que la afanen. Y cada vez son malos que tienen un chumbo, porque se defiende. La gente ya no sabe más qué poner. Alarmas, perros, monitoreo satelital, electrifican las rejas. No saben. Y seguramente, el veterano de Malvina va a tener un problemón. Seguramente. Y ellos están yendo en helicóptero al programa de Mexico Ortiz Brea para llorar y decir, si hacen una película de mi vida, que el actor sea Robert De Niro. Presidente, el dólar está casi 500 más, presidente. En serio. La gente no tiene paramorfada. Ayer hablábamos con Graciela, acá en este programa, que al principio, en su comedor, le daba arroz con carne, después dio arroz con pollo, ahora da arroz con verdurita. Y de las 500 personas que están en la cola, muchos se van sin moverse. En serio. Están pasando cosas que ya llegan a un límite de bastante indignación.